Número 1 Canción favorita para bailar Una La que voy a hacer ahora Volaré contigo Cantaré contigo Es una nueva de No importa, la van a ver en mis redes La más desactualizada Dios mío, pensé que me decían Coreografía que más te enorgullece Con calma Ese fue mi primero masivo Con calma Junté cientos de personas en la playa Y bailamos Un desayuno para el resto de tu vida Un desayuno, cereal con leche Que no puedo comer Si pudiera comer No puedo comer lácteos Y tengo un problema con el azúcar Pero igual le metes a la leche o no No puedo Yo no puedo Me encanta Soy un hedonista Tres canciones de cabecera para el karaoke Quisiera ser un superhéroe Ah, ese es lindo Este El mashup de Dime cuando tú Dime cuando tú La fandora La fandora Y este Ay, no sé, ayúdame Una romántica Este Contigo en la distancia Ah, es buena Esa me encanta A mí me gusta la de Amiga Tengo el corazón Ahora ya Musical donde sueños estar In the Heights en Broadway Tu comida perfecta Luego de una larga jornada de baile Mira ¿Quién es esto? Tú, ¿no? Está bien Yo te voy a decir Luego de muchas jornadas de baile Los domingos en la noche Rompo la dieta Y me pido mi Kentucky A tu Kentucky En serio Un saludo para nuestro Señor de Kentucky A tu Twister ¿O eres más de pollo? A Twister Siempre Toda la vida Es noche de Kentucky Fair ¿Qué tal baila Mateo Del 1 al 10? Muy bien Oye Yo le pondría un 7 ¿Ah, sí? Pero 7 antes de ti O 7 ya después de ti No, no Lo que pasa Voy a explicar ya Bailar no es hacer coreografías Bailar es tener ritmo Y saber llevar a la mujer O sea A mí Yo personalmente Me gustan Mis parejas Me puedan llevar Entonces cuando Mateo y yo estuvimos Él se ponía nervioso Y me decía No, no te puedo sacar a bailar Porque tú vas a empezar A hacer coreografías Y yo no te voy a poder seguir ¿No? ¿Y qué? Pucha, voy a quedar mal Y yo No, yo quiero Yo quiero seguirte a ti ¿Qué? ¿Cómo que tú seguirme a mí? Pero tú eres la bailarina Y yo Pero el hombre lleva en el baile Tú baila Y yo te voy a seguir Y tiene un ritmo So Y yo creo que podría llegar Hasta masa Porque Se está soltando O sea, el otro día Salimos a bailar Y de pronto Su groove así Y yo le digo ¿Por qué no? ¿Qué? Esto no lo he visto antes Matriculate a bailarte Por favor Y me dijo No, es que ya me estoy soltando Ay, me da roche Qué gracioso No, tiene un ritmazo